que bueno eso es otra cosa como estoy grabando en directo pues luego no tengo que ponerme a ver el cine que lo del cine es un coñazo y parece que no estoy perdiendo tantas fps lo cual es una sorpresa agradable y además al mismo tiempo puedo hablar puedo hacer el comentario bueno no está mal lo ideal sería poder poner la webcam pero por algún motivo el envidia este no reconoce mi cámara web que no es una cámara web es una cámara para el coche que es para grabar mientras que conduce pero luego el ordenador la reconoce y puedo utilizarla para el skype y funciona bien en el skype pero con él con el envidia no funciona yo no lo reconoce me cago todo lo que se vale pero basta mirar aquí lo que tenemos también de aquí lo que hay no ya por debajo 300 es bastante manquito es esto es vale puede pasar ver esto ya no todos todos estos de aquí y eso de todo el abuelo 59 no me ha dado ese tío veces ahí en una esquina sin moverse esperando que pase entonces vamos pero igual es verdad igual es un hombre con 59 años y el enemigo se conecta bueno que por el contrario pobrecitos yo seguro que el que el meli dice algo me ha matado perdemos bravo ahí campeando el enemigo tiene В en gfct m quien mi nivel super camper es terrible hasta que yo no me he habito en el mapa me machaca es horrible esto es lo que pasa en este juego si quedan unos en una esquinita no se mueve mira cuanto voy a hacer este vamos a mirarlo Y cuando pasa Entonces coge y lo mata Es que espera Que pasen para matarlo Y lo que hace es que Hace que los enemigos también campeen Y eso solamente perjudica A Al mismo jugador Pero mató al mismo lugar Hay dos ahí arriba Bueno, hay uno arriba y otro abajo Perdemos bravo Está entrando Está entrando muerto Está vacío Ah, me ha matado un enemigo Ya tenía el Talon Qué mala suerte Vendemos me U.A.V. hostil avisado Paquete de ayuda en camino U.A.V. caminando ¡Adeja! Vendemos A ¡No! Se puede que lo intentara, pero es que es imposible, macho ¡Mucho no! ¡Mucho no! ¡Mucho no lo pego! ¡Ahh! ¡Mucho no! 23-6 Equipo malo Esperamos que siguen campeando Mira, director scud Ve que están tomando B y C La revamp Es que se la revamp Infla Es que ve Del todo Paquete de ayuda aliado en camino Tomamos alfa Nos están dominando Tomen esas posiciones Alfa controlado UAV aliado en camino Ah, no hay arriba casi seguro Joder, macho Tiene que haber sido un DMT Están ahí campeando En una esquina No hay arriba Perdemos a ¿Dónde está el tío este? Es que no me voy a ver Ahí está Míralo, míralo, míralo Hijo de puta Tío Abuelo Míralo, míralo Míralo, míralo Tomamos B No, tío Atención Se aproxima un UAV hostil B asegurado Los traidores Reciben castigos Disciplinarios Perdemos B Muy bien Los aliados Que se matan entre ellos El enemigo ha tomado Bravo UAV hostilizado Otro tío que me mata Hacerme sniper Pero este tío es tonto ¿Qué le pasa, macho? ¿Qué le pasa? Hacerme sniper Acoma de tío de errores Prepárense para la siguiente ronda Es que creo que este tío Me mató alguna vez A propósito Que fue este el que Hice yo el vídeo Del compañero de equipo Que me mataba a propósito Para hacer la gracia Descanso Yo creo que es que me ve Y dice Lo voy a meter Porque me cabería Que esté por encima mía Tomen el objetivo Tomamos C Yo creo que nada más Que lo que hago es picarlo Y lo que hago es Perderte El enemigo tiene arma El enemigo tiene bravo Bravo aseguramos Perdemos Charlie Perdemos Charlie Alfa ha asustado Lo que haces Lo que haces Hemos perdido bravo Hemos perdido bravo Tomamos alfa Tomamos bravo Perdemos Charlie Alfa ha asustado Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición Hemos perdido C Se aproxima un ataque relámpago A la acción Paquete de ayuda os pide encima UAV os pide encima Se acerca a un server Paquete de ayuda es camino Hcxd hostil en su zona Perdemos bravo Nos están dando Aquí van los últimos R.A.P.S Totem 3-1 Miedo vacío Regresamos Totem 3-1 Recibido Perdemos B ¿Campos va? C-1 A la adählt J.F.D J.T J.F.D J. over K.S J.F.D L.P J.F.D No lo veo, no lo veo No está, eh Se han cargado nuestra torreta secundaria Confirmo una baja enemiga Paquete de ayuda aliado en camino UAV en camino Cuidado Se acerca un UAV de respuesta aliado UAV aliado en camino Perdemos Charlie Esto pinta bien, no se despisten La verdad es que esta luna Ha sido mucho más efectivo que la nodriza Tío Pero Oh Bueno, he quedado primero Yo gano Con la nodriza en directo La nodriza no sirve para nada En este mapa la nodriza no sirve para nada Tío Ver trabajar a los black ops es una maravilla Es una maravilla Porque podía Y de campeona no me hace falta campear No me hace falta campear Señores, tío Esto tiene un poquito de habilidad Un poquito Un poquito Venga, voy a pulsar 4 Voy a hacer la risita Ja, 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 ja Que guay soy Pero vamos El snipe Sus muertos con el snipe, tío Sus muertos Tengo mucho los juegos Pero que les va a gustar Bueno, otro vídeo más Terminado Uno menos No No